Hola, buenas tardes amigos, los dejo a todos invitados para que vengan acá a la medialuna a disfrutar de una gran, gran 18 de septiembre, disfrutar con los lindos del tanque que tenemos, más todo lo que es rodeo, dos días consecutivos, hoy día son las pruebas de cueste. Aparte de eso tenemos una linda orquesta para la noche, para que vengan a bailar, desde las 9 de la noche hasta las 3 y media de la mañana. Los dejo a todos invitados para que vengan. Y todos los días se va a empezar a venir acá a las 12 del día. ¿Y tu nombre cuál es? Mi nombre es Claudia Saravet y yo soy la morenaza de acá de la medialuna de Chillán. Ok, listo. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, les dejo a todos invitados, mis amigos de Chillán, de nuestra región Neulea, a que vengan a ver a la banda en vivo, los fiscales de Maja, que van a estar hoy día y mañana a Barrio Sabor. Así que los esperamos con mucha energía y con todas las ganas de pasarlo muy bien en esta fiesta patria en familia. Como aquí estamos en la medialuna de la fronda de la morenaza, que soy yo. Gracias. Besos.